¡Hola! ¿Qué tal mis queridos amortes pendientes? Esto es God of War, que tiene un número 7 y vamos a continuar con la historia del señor Kratos. Vamos a tomar aquí, pues de una vez vida, realmente tenemos bastante, pero... Pues qué más da de una vez, vámonos por acá. ¡Ay cabrón! Me pasaron por ahí. Ahora sí me pasaron. No me los esperaba a estos güeyes. Pero sí, lo siento. Mira, aquí como hay más espacio no hubo tanto pedo. Hace rato, hace rato estamos en un... Ahorita seguimos en un pasillo, pero no al grado de hace rato. Sí, fue una mentada lo de hace rato. Es que si nos matan, ¿no? Bueno, hace rato, en el capítulo pasado. Cabrón. Se sienten muy vergas. Toma, 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 toma. ¡Ya! ¡Dejen de joder, carajo! Ahora sí es un... Los sentí muy leves, eh. Ah, es que estos no tienen armadura, por eso no hay tanto pedo. Son como los de al principio, creo. ¡Toma! Sí, con razón los sentían muy leves. Porque ni siquiera tienen el pedo de... ¿Cómo se dice? De que les salga un círculo, se mueren luego, luego. Si, los que sí tienen armaduras y son un poquito más complicados. Mira aquí. Kratos, ¿qué son esos pedos? Tienen que agarrar esto, ¿no? Algo me indicó que había que hacer esto. Me da la impresión que tenemos que trabar esas madres... Ah, no, mira, aquí hay unas chingadras. A ver, vete, pues. ¿Así es para eso o qué pedo? Pues sí, pero ¿cómo? ¿Cómo que es con esto? Pero no entiendo qué pedo. ¿Aquí hay algo atrás? No. Yo estoy jalando esto porque si está brillando y tiene asaderas y se puede mover es por algo, pero... Creí que era un interruptor. Si no es un interruptor, ¿qué es entonces? No, es un elevador. Ok. Y puedo bajar, supongo que es para que baje esto, ¿no? ¿Puedo bajar así? Seguramente tengo que bajar los dos, ¿eh? A lo mejor se lo tengo que poner abajo o algún pedo así. Sí, yo tampoco sé qué hago, no te apures. ¿Qué pedo? ¿Y esto cómo chingados lo hago? Mira, aquí puedo romper esto. No, no más era un... Ojo de gorgón, un pedazo. Un ojo de gorgón, pues valió la pena, pero... Aquí el puzzle se nos está complicando más que de costumbre. ¿Qué es esto? Es otra madre oculta. Pero una pluma. Veo, son orbes rojos. Está bien, está bien, pero... Pero si no es por aquí, entonces, ¿para dónde es? Porque lo otro que pienso es que... A lo mejor me acerco esto, pero no alcanzo a subirme, ¿verdad? No. Es algún pedo así, pero... No entiendo. O más, no le hallo, ¿qué pedo? Tampoco es por allá. Ahora sí ya me trabé. Ahora sí ya me trabé. Lo bueno es que no tengo tiempo ni nada, ¿eh? Porque si no, yo hubiera valido madres. A lo mejor tengo que subirlo acá. A lo mejor, si lo subo acá, me puedo subir a la de allá. Pues el uso como escalerita. Así. Ándale, así. ¿Y si alcanzo o qué pedo? Sí, si alcanzo. Entonces ya nomás agarro esto. Y luego para acá. Mira, incluso allá puedo... Hacer algo. Pero aquí como chingado... Llego. Solamente... Que sea ponerlo de este lado. No, pero de este lado no se puede. Ah, chingada. A ver, vamos a... Seguir aquí. Seguramente voy a hacer algo con la otra estatua también. Pero no sé qué. Porque hasta allá no llego. Es que me estoy tirando a lo pendejo desde hace rato. Mira, ya hay más cosas, pero... La vieja está chingue, chingue. Mira, por aquí hay un pasaje. Sí, ya sé. Deja de estar chingando. Estoy tratando de resolver los problemas. Y esta vez no con músculos, sino con inteligencia. Pero creo que Kratos ahorita sí se le acabó la inteligencia. O sea, hacia mí. Es que también me da la impresión... De que sería por las... ¿Cómo se llaman? Las madres que giran no son hélices. Son este... Molinos. Porque ahorita vi que se detuvieron. ¿Qué estás haciendo? ¡Estoy aquí! A lo mejor... A ver, espérate. ¿Tú bajas? No, es que los molinos están demasiado altos. Voy a ver qué pedo con esto. A lo mejor no me deja bajar una. No, es que de todas maneras... Puedo volverme a subir. Puedo volverme a subir. Entonces no creo que dependo de eso. No, pues no sé. Mira, creo que... Ah, creo que ya vi. Incluso está como... Orientado así. Bueno, tiene como que un pedacito... Para que lo atranque. Mira. Pero se me hace muy chaparrito... Para que se me alcance de llegar. A lo mejor con el doble salto de créditos, pero... A lo mejor ya por aquí. A lo mejor si lo echo más para acá. A lo mejor ya aquí... Si lo... Si la armó. A ver, espérate. No, no mames. Es que falta un chingo. O sea, la única es que sea así. No mames. Esta pendeja. Cree que lo voy a bajar volando. No, es que me falta. Me falta un chingo de espacio. Aquí falta algo, güey. Falta algo, pero no sé qué es. A ver, ¿puedo llegar... Directo desde aquí? Sí puedo, ¿eh? Entonces... A lo mejor tengo que apilarlas. A lo mejor tengo que apilarlas. A ver, vamos a cortar... A ver si es cuestión de apilarlas. A ver, ahí está. Ahí está. A ver, yo creo... Que es un pedo de que estas madres van apiladas. Y a lo malo es que aquí me da miedo patearla y... No te caes. Ay, güey, no mames. Me dio... Me dio el culo. ¿Para qué? Mira, ya la ensamblas aquí... Que está como que el pedacito. Ay, cabrón, humanos. Qué imperio. Sí, ahí está, ya. A huevo. Ya. Hemos resuelto todo esto con inteligencia. Qué bueno que el orájula tiene buenos brazos y no se cayó. Ah, Kratos, estoy dormido. Tienes que llegar aquí rápido. Puedo ayudarte. Podemos salvar a Atenas. Pero tienes que correr. Mita madre. ¿Esto es a puta vuelta? Ok. Ah, güey, pero no mames. ¿Ya a poco así va a aguantar? No es bien, ¿a poco así me va a dar tiempo de dar toda la puta vuelta? Lo bueno fue que no nos dijeron desde antes que con tiempo, porque hubiéramos valido madres. No mames, Kratos, ¿qué pedo? Que no se tengan las dos. Venga, 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 venga. Vuelale, 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 vuelale. Vuelale, güey, vuelale, vuelale. Vuelale, vuelale, vuelale. No, ya valió. Ya mamó, güey. Ya mamó. Oh, no mames. Pobrecita, güey. Bueno, no hay pedo ahorita. Bueno, si estamos en un juego, todo esto, todo esto nunca pasó. Puta madre. No, ya mamó otra vez. Ya mamó otra vez y por pendejo. No mames, llegaste un minuto. ¿Te dejaste que no más por qué yo me caí? No, estás bien, pendejo. ¿Qué es lo que es el pedo? Que Kratos tienes que orientar lo chido a que brinque desde antes, eh. Si no, el cabrón no quiere brincar. Y también, el pedo también viene siendo de repente la bronca del doble brinco. A mí, a mí la verdad, como el doble brinco ya no se usa mucho. Así como que luego me saco, como que no me acuerdo. Además, como que el doble brinco no es muy, mucho de juegos de clasificación M. Es mucho de juegos de, bueno, muchos juegos de E y T. Entonces también por eso me saco un chingo de onda en este juego. De repente, tampoco siempre. La neta es que por lo general no se me ve todo tan cabrón. Ni ni dónde caí. Y con ese acto, Kratos se movió en movimiento los eventos que le darían a su descanso. Kratos, como Athena misma ha foretold. Pero estás tarde, tal vez más tarde para salvar athens. ¿O es que es athens que has llegado a salvar? No, 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 no. Y cuando el oracle miró su alma, se veía una esposa como un hombre. Una vez una captaña en el ejército de Sparta, Kratos comenzó su comandante con solo 50 soldados. Pero pronto, sus números creyeron a la falsedad. Los objetivos de Sparta, ¿verdad? Los objetivos de Sparta. Los objetivos de Sparta. Ares, tú lo hiciste por ti mismo. Su deseo de conquistar no bounds, pero lo que deseaba que él lo consumía. Por los dios, ¿por qué podría enviar a alguien como tú? ¡Suscríbete de mi cabeza! ¡Claro de tus enemigos wisely, Kratos! Tu fuerza de fuerza solo no será suficiente para destruir Ares. Solo un item en el mundo te permitirá que te derroten a un dios. La caja de Pandora, que está mucho más allá de las paredes de Atenas, escondido por los dios de todo el desierto hacia el oeste. Pero estén seguros, Kratos. Muchos han ido en busca de la caja de Pandora. Ninguno ha vuelto. Si la diosa Atena es tan chingona, ¿por qué si un principio no me dijo Oye, güey, antes de que te vayas a Atena, pues date la vuelta por la caja de Pandora, porque si no, pues, no importa que vaya, realmente. O sea, no, no, no. Nomás no, güey. Tienes que ir a juego primero. ¡Ce pendeja! Nos tardamos un chingo en lo que vimos. ¡Qué pedo! Sí, también estoy viendo, es... ¿Y aquí qué pedo? ¿Qué pedo con esta escalera, eh? Ya me confundí, no sé para dónde es. ¿Qué pedo con esta Moki de escalera? No sé si ya seguí el camino que debíamos, pero... ¿Qué pedo con esto? Se extraña el monumento. ¡Puta madre! Bueno, sí, hay un cofre, pero no más. A ver. Ok. Supongo que aquí es donde se avienta el güey, ¿no? Supongo que esto es el monte olímpico, pero no mames, nos hicieron subir un chingo nomás por una pluma. Vamos a tratar de bajar lo más rápido que podamos. Lo bueno es que la bajadita con los brincos no es tan pesada. Por acá. ¿No puedo? Puta madre. No se puede. No se puede. Pues ya ni modo. Lo malo es que... Como hice el corte, no sé cuánto corté ahorita. No me fijé. Y ya no sé de cuánto va a ser el... Episodio. Vamos a mirar, ahorita bien chingón de tu espada. Aunque está medio enuescada. A ver, ¿qué hay por aquí? Otra gran escalera. ¿Puedo bajarla en chica o no? No mames, güey. No mames que me van a hacer chingarme toda la puta escalera. Son ustedes unos pendejos. Habiendo agua me hubieran dejado aventarme así de chipuzote. No mames. ¡A huevo! ¡Aaah! No, ¿verdad? Sí, tiene que estar chingando. Estas madres, ¿cómo se llaman? Este... Alcantarillas de Atenas. ¡Vaya! Unas alcantarillas. ¿Qué es eso? Haz una torcha. ¿Y tú qué, güey? Ah, estas madres. ¡Ah, buenas, caras! ¡Ah, buenas, sí! ¡Toma! Este ataque está chido, pero siento que no hace mucho daño. Bueno, ahorita aquí me acordé mucho de... De cuando jugamos... Star Wars Bounty Panther. Ustedes dejan de estar mamando esta mano. Con una chica daño. ¡Aperró! ¡Toma, maldito malnacido! ¡Ah, con una chica daño! ¡Ya dejen de estar muriendo! ¡Uy, ya se metió ese güey! Que diga, ya revivieron a esos güeyes. ¡Ya, dejen de domar! ¡Ah, mira! ¡Ahí hay un... ¡Copre! ¡A ver ese cobre! ¡Dámelo! ¡Ahí se metió ese güey, cabrón! ¡Dame mi magia, magia, magia! ¡Magia! ¡Magia! ¿Qué pedo? ¿Aquí brinco o...? ¡Ah, chica! ¿Y aquí qué pedo? ¿No es por acá? Ok, ya empecemos con problemas. ¿Será por esas disquealgas o algo por el estilo, señores? ¡Señores! No, ¿eh? ¿Quién sabe qué pedo por aquí? Yo creo que a lo mejor es romper la puerta, ¿verdad? No, tampoco. Mira, por aquí está elevado. A lo mejor por aquí. Mira, por ahí se alcanzaba, huevo. Esa madre aún no está. Si me hubiera 22 minutos, supongo que más o menos de castigo que fue lo que descubrí el pedo del lado. No, no me dio, ¿eh? Pero... Tienes pedos, pedos. No me cagadas. Fíjate que el pelminotauro es el que tiene el martillo, ¿eh? Ese todavía da un poquito más de pedo que nosotros. Los otros sí se mueren ya más fácil, ¿eh? ¡Toma! ¡Yeah! ¡Muere, maldito bastardo! No, no, yo me sueño. ¡Perga, perga, perga, perga! ¡Ay, no mames, qué bien chido! ¡No, dios los dos, viejo! ¡Ah, no mames! ¡Ese pedo! ¡Una chingada, ya! ¡Muérete! ¡Ya, muérete! ¡Muérete! ¡Toma eso, tu brochetita, tu brochetita! ¡Un jarabito, toma! Es que creo que estaba respirando mal. Por supuesto que es un pinche agujero en la vida. ¡Toma! 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 ¡Ahí viene otro! ¡Güey! Sigue. Ese güey ya lo voy a matar, pero he hecho piedra. Ya están jodiendo mucho. ¡Toma! Lo que sí es que... A ver, vamos a ver algo. Rápidamente, a ver si ya me alcanza. No, todavía no me alcanza. Porque hubiera estado chido para ver si sí mejora. La madre esta de Medusa. Se quedó, mira aquí. ¡Pendejo esto! Pero bueno, si ustedes no, pues también que hasta aquí no vamos a dejar. Ese güey está chingando ahorita. Pero hasta aquí no vamos a dejar. Espero que les estén gustando. Den like, comenten, compártanlo. Ustedes que ya los invito a ver si es la Soil and Princess también en este canal. Recuerden que todos los días se sube video a las otra de la tarde. Alternando Series. Aquí abajito están en las redes sociales. Siempre suscríbanse para compartir este número de meses que aún no lo han hecho. Y si no lo han hecho, pues ¿qué esperan? Para estar aquí en esta hermosa comunidad. Nos vemos en el próximo. Muchas gracias. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!